Antes, ¿ya te lavaste las manos? Porque somos escuelas cultoras de paz que tejemos en familia y damos voz a la diversidad de culturas de la bella Colombia. Continuamos con la serie Viaja por Colombia desde casa, tejiendo saberes con nuestros hermanos de las comunidades campesinas. A esa Colombia rural, gracias. Gracias por seguir germinando y sembrando esperanzas. Maestras de Educación Inicial de la Red Chisua y Red y de la Licenciatura en Educación Infantil, seguimos contigo en Aprende en Casa. Además, acompañados por nuestros protagonistas Ana Lucía, Juan Fernando, Juan Luis, Salomé, Juan Camilo, Matthew, Andrés, Gabriel y Sara. Y por supuesto, nuestros editores estrella, Valentina, Jonathan y Gloria. Les damos la bienvenida. Muy buenas tardes niños y niñas. Hola, mi nombre es Álvaro Ramírez y como se pueden dar cuenta, estoy en el campo, vivo en el campo. Pero vivo en el campo después de haber vivido más de 50 años en la ciudad. Entonces puedo hablarles de los contrastes que existe entre un estilo de vida urbano y un estilo de vida rural. En el campo está la base de toda la supervivencia de cualquier sociedad humana. Está la agricultura, está la ganadería, está la fuente de alimentos. Quizás esta crisis que está pasando en este momento, debido al coronavirus, nos haga entender la importancia que tiene para cualquier sociedad el campesinado o en su defecto el sector de la población encargado de la producción de alimentos y de materias primas. Hay que tener en cuenta que este es un fenómeno que se está repitiendo a nivel mundial. En muchas partes del mundo la gente está huyendo por dos razones. Huyendo de las ciudades por dos razones. Una, el reencuentro con sus raíces. Y la segunda, huir de las selvas de cemento. Eso se está viendo en los países europeos, en buena parte de Norteamérica. Y nosotros que ya estamos en algunas partes de Colombia, llegando a ciertas prácticas de nivel mundo, del nivel de primer mundo, también tenemos afortunadamente la oportunidad de volver al campo. Y nos damos cuenta que hay personas, y en eso los felicito a todos quienes hacen parte de todos estos proyectos, porque están haciendo algo que finalmente se dieron cuenta que era importante. He visto que el Banco Mundial inclusive, porque he sido consultor del Banco Mundial, he visto que el Banco Mundial ha dedicado importantes recursos a una cuestión de vital importancia. El reconocimiento de los saberes ancestrales. Entonces, muchas gracias y estoy dispuesto a responder las preguntas de acuerdo con mi leal saber y entender. ¡Aeropuerto! ¡Ay, estoy perdida! ¡Señorita! ¿Ustedes están zapatas? Perdón, señorita lectora. ¡Es una lectora! ¡Qué fascinante! ¿Tú lees libros? Sí. ¡Guau! No, a mí me encantan los libros. ¿Me puedo sentar? Sí. ¡Gracias! Pero yo en qué he estado. Señorita, es que imagínese que a mi casa llegó un tiquete, ¿sí ven? Y entonces el tiquete, mire, dice, destino, el campo, puerta, lectora. Usted no tiene cara de puerta. ¡Ah, pero se llama lectora, ¿cierto? ¡Sí! Bueno, aerolínea aprende en casa y yo miro allá, miro allá, miro allá. Nadie me contesta, todos parecen estatuas. Voy a perder mi vuelo. ¡Ah, ya entiendo! ¿En serio? ¿Qué? ¿Dónde es? Dígame, dígame dónde es. Es que todos están congelados como espueta por el coronavirus. Y debemos quedarnos en casa. ¡Claro! No podemos viajar. Y entonces, ¿por qué me llevó el tiquete a mi casa, una maleta, un pasaporte? No entiendo. Tú puedes viajar a través de los libros o de este programa. ¿En serio? Sí. O sea, ¿yo puedo viajar estando en mi casa? Sí. Niños, ¿no les parece fascinante que podamos viajar estando en casa? Oye, bueno, ¿y así como estamos nos podemos ir de viaje? Sí. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Nos metemos en algún lado? Sí, en el libro. ¡Guau! ¡Listo! ¡Vámonos entonces! ¡Vamos, chicos! ¡Vámonos a viajar! ¡Vámonos a viajar! ¡A viajar! ¡Woo! ¡Hola, perrito! ¡Hola, chicos! Miren, miren, Sarita tenía toda la razón. Uno puede viajar al lugar que uno quiera solamente con meterse en un libro. Puede viajar a lugares fascinantes y encontrar cosas maravillosas y personajes únicos. Como este perrito, miren, me lo encontré. Se llama Simón. Sí, Sarita tenía mucha razón. Lo único triste es que Sarita me dejó sola en el viaje. ¡Ay, Saris! ¡Frutas, frutas! ¡Frutas frescas! ¡Oh, Saris! ¡Guau! ¡Frutas frescas! Saris, ¿estás vendiendo frutas? Sí, es que acá hay unas frutas muy delicias. ¿Como cuáles? Mira, las moras, los bananes y las fresas. ¡Ay, ven! ¿Las moras? ¡Mira, Timón moras! ¡Guau! ¿Tú las has probado? Sí. ¿Son dulces o son ácidas? Dulces. ¡Ah, dulces! ¿Quieres que te sirva un jugo? ¡Ay, sí, señorita! Por favor, dígame qué tiene en su menú. Banano. Fresa. ¡Ay, fresa! Bueno, sí. ¿Sabe que sí? Yo quisiera como... Como... ¡Ay, un jugo de mora! ¿Tiene jugo de mora? Sí, señorita. Eh... Pero sin leche, por favor. ¡Mira! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué capa! ¡Mira, Timón! Eso de viajar es fascinante. Todo llega, todo lo que uno sueña llega. Voy a probar. ¡Ay, delicioso! Las frutas del campo son maravillosas, señorita. Bueno, ¿y usted sabe para qué sirve este jugo? Esos, además de quitar la sed, sirven para la memoria. Oye, Timón, sirve para la memoria. ¡Ay, sí, señorita! ¿Sabe que sí? Me encanta. ¡Me encanta! Pero yo quiero seguir conociendo este maravilloso lugar. ¿Qué tal está? Bien. Delicioso, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal, Saris, si nos vamos a seguir recorriendo el campo en este programa? Bueno. Pero antes, vamos a darle un aplauso a todos nuestros héroes campesinos. ¡Mira cómo veo aquí! Muy bien, Mathew. Ahí vamos para Usme y vamos a encontrar que Usme es una zona rural dedicada a la agricultura. ¿Sabes qué es la agricultura? No. Estos son maíz. Esas son maíz. ¿Eso? Amarán. Amarán. ¿Y eso? Linas. Linas. ¿Qué vamos a hacer con esas semillas, Mathew? Echalas con agua. Bueno. ¿Alta ahí? Arriba, 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 bien arriba. Ahí. ¿De qué? La camita. ¿De algodón? De algodón. ¿Y cómo se llama ese método? La capital de muchos productos. Vamos, ¿me acompaña? Vamos al camión. Llevaremos productos a la capital, como moras, apio, perejil, pepino, zanahoria y cebollín. Ok, muy bien, Adiós. Adiós para la capital. Adiós. 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 Gracias. Bueno, y continuamos en este ejercicio. Ahorita estamos recogiendo moras, moras silvestres, rubus bogotensis, porque vamos a preparar una rica y deliciosa mermelada. También vamos a preparar un rico y delicioso yogur de mora. ¿Verdad, Nicolás? Sí. Entonces, para preparar nuestro yogur y nuestra mermelada, utilizamos moritas de qué color, Nicolás? Negras. Entonces, ¿de qué color hay moritas? Negras. ¿Y? Rojas. Rojas, muy bien. Y acuérdense, amiguitos, que siempre utilizamos las... Negras. ¿Cuántas moritas hay, Nicolás? Vamos a contarlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Trece moritas. Trece moritas. Más cinco que le va a dar Paula son... Dieciocho. Muy bien, Nicolás. Acá, amiguitos, tenemos pocas. Nicolás tiene pocas. ¿Y Paula tiene...? Muchas. Muchas. Ahora denos la instrucción. Mi mamá va a coger las de arriba y Paula va a coger las de abajo. Claro que sí, Nicolás. Y continuamos en nuestro ejercicio. Estoy cogiendo las de arriba. Y Paula. Y así continuamos en nuestro ejercicio. Entonces, Paula, las moras negritas son muy... Dulces. Dulces, Paula. Pero las rojitas, las rojitas, vamos a coger una para Paula, una para Nicolás y una para Ruth Mariela. Son muy... Son muy... Mmm... Ácidas. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos viendo lo que sería el ejercicio de la producción del... Yogur. Queremos invitar aquí a la familia de la profe Ruth, a Paula y a Daniel, que el día de hoy nos van a hacer un delicioso y rico yogur. Los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy fue esta rica y deliciosa leche que fue ordeñada esta mañana. Las moras que tiene aquí Daniel, moras silvestres, las rubos bogotensis y vamos a hablar un poco de cómo haríamos el ejercicio. Mientras Daniel, Paula y Mariela van a lavar minuciosamente estas moras, vamos a hablar de un poco del ejercicio de lo que haríamos en la actividad de la leche. La leche recién ordeñada tiene que ser traída y puesta en un recipiente y elevar la temperatura a aproximadamente 90 grados centígrados sin dejarla de hervir. Esto para poderla pasteurizar. Cuando la leche se pasteuriza, logramos que todas las bacterias que están dentro de este elemento mueran y no hagan daño a las personas que lo vamos a consumir. Pasado el proceso de la pasteurización, que se demora a través de 45 minutos, llevaremos nuestra leche a un proceso de enfriamiento. La llevaremos a 45 grados centígrados, donde le aplicaremos los cultivos lácticos. Será un ejercicio muy interesante porque pondremos a bacterias que nos beneficien corporalmente y nuestro cuerpo. Ya Daniel aquí acaba de lavar las moras y la profe Mariela va a aplicar, más o menos por un promedio de kilo de moras, una libra 500 gramos de azúcar. Este ejercicio se llama hacer una mermelada natural. Aquí vemos cómo ponen el azúcar después de haber lavado las moras y será llevada al fuego. ¿Cuál es el punto de este glaseado o de esta mermelada? Hasta cuando las moras hayan cristalizado aproximadamente en 25 minutos. Así que en la siguiente parte miraremos cómo se hace el ejercicio del proceso de la inacunación y el trabajo de la mermelada. Bueno, después de todo el tiempo que le hemos dado ya más de 8 horas de maduración a lo que le vertimos los cultivos lácticos, vemos cómo Paula está generando algo que se llama darle brillo al yogur. Ya podemos ver que tiene una contextura interesante, una contextura de yogur. Y los siguientes pasos que vamos a realizar es poder ingresar la fruta, la que recolectamos el día de hoy. Entonces aquí está la profe Ruth, Paula y Nicolás. Cuéntenos un poco qué vamos a hacer. Ahora vamos a tamizar, vamos a tamizar esta base de yogur. Se llama base porque pues aún no hemos aplicado la fruta, aún no tenemos un color definido, aún no tenemos un sabor definido. Eso nos lo dará la mermelada que es la que en ese momento prepara Nicolás. ¿Cuántos litros de leche fueron utilizados para esta cantidad de yogur? Cuatro. Cuatro litros de leche. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Como ya vimos, uno de los productos de la mora es la mermelada de mora. El día de hoy vamos a ver en qué podemos usarla. Acompáñenme. Ensalada de frutas a la mora. Necesitaremos una manzana roja. Un mango. Un banano amarillo. Una, dos, tres, cuatro, cinco fresas rojas. Media papaya. Crema de leche. Y claro que sí, nuestra invitada especial, la mermelada de mora. Con ayuda de un adulto, vamos a picar las frutas. Comenzaremos por las fresas. Cada una la divides en dos y las llevas aparte. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora sigue el banano. Lo pelas, lo picas en muchos pedacitos, lo pones en recipiente y lo dejas aparte. Luego, la manzana roja. Le quitas su ramita, la divides en varios trozos, luego al recipiente. A, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La papaya, la divides, sacas un trocito, chabas las pepitas, la pelas, la picas, la llevas a un recipiente que vas a dejar aparte. El mango, lo pelas, le sacas la pepa, lo cortas en trocitos y lo llevas aparte. Ya están listas todas nuestras frutas. Ahora, en una bandeja, vamos a colocar la papaya, el mango, lo revolvemos, ponemos el banano, la manzana, las fresas, y está casi listo. Ahora, vamos a mezclar nuestra mermelada de mora con la crema de leche. Revolvemos, la ponemos sobre nuestras frutas, decoramos con maritas y quedó nuestra ensalada de frutas a la mora. ¡No! 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 ¡Eso, pollitos! ¡Caballo trajo frutas! ¿Qué pasa? ¡Coco! ¿Eres capaz de rascar tu espalda con el pico? ¡Perro, sí! ¡Lindo sombrero, caballo! ¡Miren! ¡En las rodillas de caballo! ¡Pata lleva las frutas sobre la cabeza! ¡Qué frutas más bonitas! ¡Y deliciosas! ¡Pata está contenta! ¡Hormigas! ¡Fue al mercado a comprar una cereza! ¡Vino una hormiguita y se subió a mi cabeza! ¡Sacudí, sacudí, la cabeza sacudí! ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Fue al mercado a comprar unos bananos! ¡Vino una hormiguita y se subió a mi mano! ¡Sacudí, sacudí, las manos sacudí! ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Fue al mercado a comprar mantequilla! ¡Fue a la hormiguita y se subió a mi rodilla! ¡Sacudí, sacudí, las rodillas sacudí! ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! Fui al mercado a comprar café Vino la hormiguita y se subió a mi pie Sacudí, sacudí, mis pies yo sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Rodillas, cabeza, manos, pies Hola chicos, hoy vamos a jugar a ser pequeños investigadores ¿Y saben por qué? Porque el mundo nos necesita Vamos a mirar, a observarlo detalladamente A ver las maravillas que tiene escondidas por ahí Y a reconocerlos en todo lo que veamos en nuestras casas Pero primero tenemos que identificar dos cosas ¿Qué vamos a observar? Elementos que estén en la naturaleza O elementos que son artificiales creados por el hombre Y en estos dos tipos de elementos vamos a mirar sus cualidades Su dureza, su sonido, su color El material de fabricación, las formas Si todavía están vivos o están muertas esas partes de la naturaleza Y para ello vamos hoy a aprendernos Nuestros cinco sentidos Vamos a hacer una observación científica por toda nuestra casa Teniendo en cuenta lo que vemos Lo que escuchamos Lo que olemos Lo que nos gusta saborear O lo que podemos tocar a través de nuestras manos O de toda nuestra piel ¿Estamos listos? Vamos a explorar por nuestra casa En la casa de la abuela encontramos este bello rosal Y con ellos pusimos dos palabras muy importantes Una, el tacto Porque las rosas traen espinas y nos podemos chuzar Y el olfato Porque las rosas huelen demasiado rico Por el garaje encontramos esta llanta Podemos ver que su forma es circular Y encontramos también esta lija Que debe ser áspera a nuestro tacto Y en el equipo de sonido Encontramos todos los... La música que nuestros oídos aprecian Y si abres la nevera encontrarás muchas cosas por saborear A ver que nos puede servir En este otro jardín También podemos encontrar muchas plantas Que nos llaman la atención Por sus diversas formas, tamaños y colores Seguro que nuestra vista encontrará muchos objetos Muy divertidos por conocer Seguro que encontrarás muchos objetos Que también tienen olores y fragancias muy ricos Luego de hacer nuestra observación científica por toda la casa Vamos a ir recolectando Vamos a ir recolectando unas evidencias Ahora tu cuadro de observación y evidencias Debe quedar parecido a este De acuerdo a las cosas que observaste Que te llamaron la atención De acuerdo a lo que encontraste en la nevera para saborear Cosas que encuentras con diferente tacto Como la ropa, las almohadas, los peluches O lo que encontramos nosotros La lija y las púas de la rosa También diferentes objetos que tienen olores y fragancias Donde también cuentan los alimentos Las flores y los perfumes O diferentes elementos que nos activan nuestro oído Como la música, el aire, la voz de las personas O un instrumento musical como el que encontramos por nuestra casa Y para terminar Los voy a ir a llevar todas estas evidencias Para hacerle un regalo a nuestro planeta Pero no puedo dejar de escuchar lo que él tiene para decir En este momento el planeta nos está pidiendo Que recicle los objetos Que reduzca la basura Que reuse muchos materiales Para hacer mis producciones y creaciones Para recuperar mucho de ese material Que puede volvernos a servir Y rechazar Toda la cantidad de contaminación Y sobreproducción de material de desecho Que está contaminando nuestro hogar Por eso, manos a la obra Ahora vamos a hacer Un collage con todas nuestras evidencias Se va a llamar El collage de los sentidos Luego de nuestro recorrido Recolectamos todas nuestras evidencias Y empiezas a clasificarlas Aquellas que son más suaves Las que te llamen la atención Por su color Por la característica Y como no podíamos pegar pedacitos de tela Buscamos en revistas Aquellos elementos que nos hagan falta Un collage va a estar compuesto Por materiales naturales O por materiales artificiales Aquí encontraste unas semillas Muy bien Unos pétalos Unas partes de una hoja seca Y estás lista para organizar Finalmente tu collage Sobre los sentidos Hermoso trabajo Ahora cada uno de ustedes Puede hacer Pequeños investigadores Recolectar las evidencias Y tener un lindo collage Hola 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 Ha llegado la hora Ha llegado la hora Ha llegado la hora Ha llegado la hora De mover nuestro cuerpo Ha llegado la hora Ha llegado la hora Ha llegado la hora Ven Imagino la hora ¡Gracias! 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 Los niños con autismo El autismo es una trayectoria diferente de desarrollo Por tal razón perciben el mundo de una manera diferente Veamos Un sonido como el timbre del teléfono o el timbre del colegio Los murmullos de los niños en el salón Que para ti son normales Para ellos pueden ser ruidos fuertes Que los asustan, los angustian y les pueden producir ansiedad De igual forma, un lugar con muchos estímulos visuales Como cuadros, carteleras, fotos, luces, múltiples colores También les pueden producir intranquilidad y desorientación El olor de un perfume, de un detergente, de una comida O el sabor de las mismas que para ti puede ser agradable Para él puede ser desagradable y causarle enojo y rechazo En algunos casos son hipersensibles al tacto Les molestan algunas texturas de las prendas de vestir No les agrada mucho que los abracen o los besen Y en ocasiones eso hace que reaccionen de forma brusca Pero ojo, eso no significa que no aprecien o quieran a las personas que los rodeen Recuerda, teniendo en cuenta lo anterior No es que las personas con autismo vivan en otro mundo Viven en nuestro mundo, pero lo perciben de una manera diferente Espero que lo que te he contado hoy Te ayude a comprender mejor a un compañerito que tengas en tu salón de clase A un pariente o a un conocido O a una persona que observes en la calle con autismo Por último, te quiero dejar las siguientes recomendaciones Si conoces un niño, joven o adulto con autismo Trátalo con respeto Permítela que te enseñe qué le agrada y qué le desagrada Compréndelo, quierelo como es Reconoce sus habilidades y cualidades Procura un ambiente tranquilo con pocos estímulos para él Trátalo como quisieras que te trataran a ti Bueno, espero haberles dejado un poquito de enseñanza Acerca de cómo perciben el mundo los niños con autismo Nos vemos en una próxima oportunidad Hoy en el Palabrario vamos a jugar a las adivinanzas Alguien adivinador Blanco fue mi nacimiento Colorada mi niñez Y ahora que voy para vieja Cada vez soy más negra A ver, les doy hasta que cuente de 5 1, 2, 3, 4, 5 Adivinaron la mora La mora colombiana crece en arbustos Y a mí me gustan Como los jugos, los yogures y las paletas de agua Bueno, si les gusta nuestro video Danos un like Porque sus likes nos ayudan Y también no se pierdan nuestro cuento del día de hoy Bueno, chao Hola chicos Para hoy les tenemos un lindo cuento que se llama El Cocuyo y la mora Y el Cocuyo Un gran día, un Cocuyo salió de viaje a visitar Unos tíos que vivían muy lejos Al otro lado de la sabana Volando, volando Llegó al atardecer a un cerro Donde vivía una mora Y decidió quedarse allí para pasar la noche La mora estaba vieja Deshojada Encorvada Sus ramas asomaban unos dientazos feos El Cocuyo se acercó para buscar un lugar para dormir A la mora le gustó la manera de volar de Cocuyo El zumbido de sus alas Y sus ojos brillantes Y empezó a enamorarlo Le dio comida Le dio bebida Y con cuidado lo colgó en su chinchón Lo entretuvo con conversaciones muy interesantes Hasta la madrugada Y le dijo Cocuyo ¿Quieres casarte conmigo? Pero el Cocuyo se hizo el dormido y no le contestó La mora lo tocó suavemente y le dijo Cocuyo ¿Quieres casarte conmigo? Pero el Cocuyo abrió sus ojos y muy molesto le contestó No, no, no quiero casarme contigo Eres una mora vieja Deshojada y encorvada Y no me casaré contigo Al amanecer El Cocuyo emprendió su viaje Y después de volar tanto Llegó a casa de sus tíos Allí pasó varios días Cantando Y bailando Luego Emprendió su viaje De regreso Pasó por los mismos lugares donde había venido Un día Llegó al mismo cerro donde vivía la mora Y quedó Sorprendido Le dijo Mora Estás cambiadísima Estás joven Vestida con nuevas hojas Y adornado con muchas flores Qué linda estás Me gustas mucho ¿Quieres casarte conmigo? Pero la mora No le hizo caso El Cocuyo Le suplicaba diciendo Mora, mora Por favor Cásate conmigo No, Cocuyo Ahora Soy yo La que no se quiere casar contigo Por más que le suplicó El Cocuyo La mora no le hizo caso Por lo menos dime ¿Cómo hiciste para ser más joven y más linda? No fui yo Por ahí me prendieron fuego Los cazadores Y el fuego Y el fuego Me volvió joven y becha ¿También Podré volverme Joven igual a ti? Mmm No sé Pues si quieres Pero ten cuidado El Cocuyo Voló y voló Y vio una candela Que había prendido Que habían prendido Unos hombres Y dijo Yo también me volveré Joven y simpático Como la mora Tal vez Así ella me quiera Sin pensarlo más Voló directo a la candela Ay Pero apenas sintió Que las alas se le quemaban Salió corriendo 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 La sacudió Para apagar las chispas Se frotó contra la hierba verde El Cocuyo Se vio todo negro y chamuscado Solo en la cola Le quedó una chispa Y las alas Las alas también se le quemaron Y un poco triste Y avergonzado El Cocuyo Se alejó de la mora Y volvió a su casa Desde entonces Todos los Cocuyos Son las mismas luciérnagas Y tienen ese color negro Y esa luz en su cola Y por las noches Cuando ve una candela Allí se tira Y también Desde entonces Todos los Cocuyos Rondan las moras Cuando están En flor Porque tienen la esperanza De enamorarlas Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Y colorín colorete Este cuento Se va por el cohete Chao El que aprendimos Lo vamos a hacer A través de una rutina De pensamiento Llamada titulares de noticias Que consiste en inventarnos Unos titulares de noticias Con lo que hemos aprendido Recuerden que nuestro cerebro Es moldeable Como la plastilina Y dentro de él Tenemos las neuronas A ellas les encanta Conectarse entre sí Y hacer muchos caminitos Para guardar la información De lo que nosotros Escuchamos De lo que nosotros Podemos sentir De lo que nosotros Podemos hacer Estos caminos Son muy importantes Porque se transforman Y cambian Y producen cada día Nuevos aprendizajes Las neuronas Transmiten información Pero también Ellas reciben información Recuerden Ellas transmiten información Pero también Reciben información Entonces Cuando ellas Pueden dar información Nuevas neuronas Se crean Y esto nos produce Mucha felicidad Entonces Chicos Es momento De hacer que Nuestras neuronas Se unan Y podamos inventar Titulares de noticias Si te animas Puedes compartir Tus titulares Con nosotras Es momento De aprender Con nuestro cerebro Muy buenas tardes Bienvenidos A su noticiero En este noticiero Encontraremos Los titulares De hoy Lo más importante Que ha ocurrido Hoy en tu vida En el número uno Del titular Encontramos Que en la zona rural De Usme Siguen ocurriendo Cosas insólitas Al parecer La gente Está sembrando Y practicando Hábitos de agricultura El segundo titular De hoy Es una frase Muy famosa Que se ha vuelto Popular en las casas Ahora los niños Y las niñas Están diciendo Lo siguiente Diga mora Y mañana se enamora Al parecer Aprendieron a hacer Mermelada de mora Es muy importante Que recuerden Que todos Percibimos De formas diferentes Y el siguiente titular Que tenemos Son las tendencias De baile El último baile De mora Es la recolección De mora Y no olvides En las noticias De las farándulas Encontraremos Los personajes Más famosos De nuestra Colombia hermosa Niños y niñas Nos han decidido Mostrar Que hacen En sus casas Dilan Cuando yo tenía 18 años Me fui para el ejército Allá yo fui Fusilero Estuve dos años Y ahí salí Para civil Y me vine a trabajar Aquí a Bogotá ¿Y qué hizo Y qué hizo allá? Yo Era Fusilero Mejor yo Estuve Estaba en Como Soldado raso Cuando yo salí A los 22 A los 20 años A los 23 años Me casé Con su Con su abuelita Ella era su abuelita Y yo soy yo Tuvimos Unos Trabajos Trabajamos De ahí Llegamos a tener Tres hijos Ellos tres Janet Guión Y Lady ¿Sí? Ellos son los tres hijos Del matrimonio A esta época Yo estaba trabajando Como conductor De un bus ¿Y qué hacía ya? Mira Yo ya era conductor Tenía ya 40 años ¿Sí? Sí Entonces En esa época En adelante pues Yo trabajé Salí pensionado Sí Estoy en la casa Porque ahorita Con la cuarentena No puedo salir Ni nada Ya estoy pensionado Entonces estoy en la casa Eso es todo Mío ¿Qué más le cuento? Nada Nada Ha 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 ¿Qué más le cuento? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.